... Las actas de las sesiones 149 y 150 están a disposición de las señoritas y señores diputados y diputadas. El acta de la sesión 148 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La señorita secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido un reemplazo para esta sesión de la diputada señorita Daniela Sticardini por el diputado señor Osvaldo Andrade, presente aquí en la sala. Igualmente, un oficio de su excelencia a la presidenta de la República por la cual hace presente la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto de ley sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Oficio también de su excelencia a la presidenta de la República para el cual hace presente la urgencia que califica de simple para el despacho del proyecto de ley sobre reforma integral al sistema de adopción exigida. Se recibe un correo electrónico de la señora Miriam del Carmen del Canto Segovia. Ella está a cargo de... Ella expresa su preocupación por el potencial riesgo de rédito político en la visita del Comité Internacional de los Derechos del Niño a Chile. La señora, no, no es ella. La señora es la señora Vanessa Hermosilla y es la presidenta de la cooperación Emprender con Alas. Y también la señora Miriam del Canto, pero ella es trabajadora social. ¿Qué es lo que señala? Se los voy a leer porque nos ha mandado a diferentes organismos, al Senado, a las comisiones del Senado, a la Cámara, a quienes la integraron, y señala que la... Para informar a quien... La trajeron hoy hace poco, que informar que en relación a la denuncia internacional interpuesta por la diputada Claudia Nogueira ante el Comité Internacional de los Derechos del Niño sobre la crisis que atraviesa la red Sename, señala lo siguiente, que no fue la única denuncia realizada ante organismos internacionales de derechos humanos. La Comisión Intermedicana de Derechos Humanos también fue informada de la grave situación que afecta a la red Sename por parte de la sociedad civil chilena a través de la solicitud de una medida cautelar internacional, en donde se denunció, entre muchas cosas, la excesiva privatización de los servicios sociales de la infancia y el alarmante número de fallecimientos en los organismos de colaboradores privados de la red Sename. La Comisión Interamericana decidió cerrar la solicitud de medida cautelar en agosto del 2017 y resolvió utilizar otros mecanismos establecidos por la Convención Americana y su reglamento a través de un especial seguimiento de la situación de la red Sename y mediante la solicitud, en su viejo momento, de medidas adicionales al Estado de Chile. En octubre de 2017, durante una audiencia temática de la Comisión Interamericana en Montevideo, se les informó, señala la presidenta de la Corporación Emprender con Ala, que organismos internacionales de derechos humanos visitarían Chile después de las elecciones políticas de diciembre de 2017. Cabe decir que los organismos internacionales de derechos humanos podrían eventualmente delegar la potestad de infección y seguimiento en el órgano internacional que consideren más apropiado, por lo que no deberían buscarse réditos políticos y mediáticos con respecto a la compleja situación de la infancia tutelada, la cual trasciende al gobierno de turno por muy deficientes que hayan podido ser sus medidas paliativas. La crisis del Sename es una crisis del Estado de Chile, cuyos cimientos se encuentran en las bases de la administración pública del Estado de Chile, la lógica delegativa del Estado subsidiario, el significativo retraso penal que se tiene con respecto al resto de América Latina, y la vergonzosa desigualdad económica, social, educativa y tributaria agravada por las faltas robustas, salvaguardas procesales y mecanismos de fiscalización, supervisión, capacitación y sanción por parte de los agentes estatales. A eso se refiere cuando habla respecto de no sacar provecho político de la visita que harán a Chile, organismo de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, se han recibido también el diputado señor Daniel Farca, reitera la solicitud que se diera cuenta de la sesión pasada, relativa a solicitarle a su excelencia a la Presidenta de la República, adopte las medidas necesarias en orden a recabar antecedentes que permitirían evaluar el indulto de Constanza Silva, cuyo caso fue cubierto por diversos medios de comunicación, tal como se dan cuenta los antecedentes que el diputado Farca acompaña en esta presentación. Solicita también se envíe copias de este oficio a la Ministra de la Mujer y a la Secretaría de Derecho Humano. Yo le quiero hacer presente a la Comisión de que buscaba los antecedentes, que es un recorte de prensa, aparecido en el año 2016 en Valdivia. Esto ocurrió en Valdivia, septiembre del 2016 y fue condenada en 2017 por delito de parricidio. Lo que se pide es optar las medidas para recabar el indulto, se le pide al Presidente de la República el indulto, porque fue condenada por lo que dice para pedir el indulto por legítima defensa y ahí que era continuamente maltratada y todo esto en el contexto del proyecto ley una vía sin violencia para las mujeres que actualmente estaba viendo la Comisión. Por lo tanto, no se han pedido nuevos recursos, no hay mayor antecedente que esto llegara a la Comisión para que ustedes tomen una decisión informada, porque hay un indulto a otro revisando antecedentes de una sentencia judicial que todavía no ha cumplido con todos los requisitos porque no hay más antecedentes acompañados, solo un recorte de prensa, entonces tendrían que analizarlo bien en su mérito. También el diputado Farca solicita a la Comisión tenga bien requerir de la sala el acuerdo conducente a la remisión de 12 proyectos que están refundidos y sobre violencia intrafamiliar en la Comisión de Constitución, de manera que sea posible incorporar algunas disposiciones en el proyecto sobre violencia contra la mujer actualmente en trámite o bien continuar su discusión en forma separada. Le quiero recordar a la Comisión que este proyecto fue despachado por la Comisión de Familia, fue la Comisión de Familia la que los refundió, eran 12 efectivamente en el año 2010 parece y de ahí que están en la Comisión de Familia, por lo tanto ya fueron vistos por esta Comisión y están parados la Comisión de Constitución pero bueno ya se informó la Comisión deberían ir a la sala ese sería como el trámite son 12 proyectos que se refieren a violencia que ya están refundidos y que fueron distintos proyectos de moción que modificaban la violencia intrafamiliar materia penal todo que ver con la violencia en las mujeres y finalmente el diputado señor Farca pide poner en conocimiento también de la Presidenta de la República la Ministra de la Mujer y la Subsecretaría de Derecho Humano el oficio a través del cual se le solicitará audiencia a la Ministra de la Corte Suprema señora Rosa María Maggi que tendría por objeto exponerle los antecedentes referidos a la situación de cierto número de juzgados de familia que con su sentencia afectan gravemente la integridad física y psíquica de los niños revisado los acuerdos él y yo no se tomó acuerdo Presidenta Muchas gracias señorita Secretaria antes de ofrecer la palabra en cuenta y luego en varios les recuerdo para que no haya lugar a confusiones que esta sesión está citada de 6 a 7 de la tarde para ver el proyecto de ley que dice relación con el control telemático a la víctima digo a los agresores a los culpables o como medida cautelar de violencia intrafamiliar y luego de 7 a 8 y media vamos a continuar con el proyecto de ley que dice relación y que está con urgencia calificada de suma sobre el derecho de las mujeres una vida libre de violencia sobre la cuenta ofrezco la palabra ofrezco la palabra en varios ofrezco en cuenta diputada Carla Rubilar sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias presidente quisiera solicitar si la comisión lo tuviera bien entregarle dos minutos a Leonardo para representar al diputado Farca la solicitud por el tema del indulto y explicar qué fue lo que pasó en este caso son dos minutos para que expliquen para que podamos ver si puede muy bien explíquelo no a por favor si está demasiado confusa compañero de mi compañero compañero de mi distrito tengo que defender su interés señor presidente lo que ocurre es lo siguiente la Constanza Silva fue víctima de reiterados malos tratos por parte del marido hubo constancia de las denuncias de violencia intrafamiliar pero en forma bastante reiterada todo eso consta en el proceso eso no fue considerado no se consideró la eximente de fuerza irresistible no se consideró la eximente de miedo insuperable no se consideró la eximente de estado de necesidad esculpante lo único que se consideró fue la atenuante de irreprochable conducta anterior y ello motivó por la atenuante de la irreprochable conducta anterior que le rebajaran la pena a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio ese ahora se han presentado desde que se aprobó la ley del femicidio estos casos se han presentado y en muchos casos se ha aplicado la eximente o en el peor de los casos como eximente incompleta que en este caso no ocurrió cuando es eximente incompleta por regla general se aplica una sanción y se cumple en libertad esa es la generalidad pero las juezas que fallaron en este caso particular no consideró la violencia intrafamiliar e incluso acogió la tesis de la fiscalía de la violencia cruzada que en este caso no se da la violencia cruzada es cuando los dos se agreden pero es una situación excepcionalísima en el contexto de violencia intrafamiliar la defensa adujo que era una violencia unilateral que en algunos casos ella se había defendido pero lo que hizo el tribunal oral en lo penal de Valdivia fue únicamente acoger la tesis de la fiscalía en base a eso y como ya hay sentencia firma y ejecutoriada procede porque es facultad del presidente en este caso la presidenta de la república para solicitar el indulto es el último punto muchísimas gracias ha quedado claro de que se trata y en que se basa la solicitud de indulto que nosotros tal vez le demos una carta solicitando esto a la presidenta de la república como comisión como comisión esa es la esa es la la solicitud solicitud no es que lo vayamos a hacer necesitamos como bien me acota secretaría todos los antecedentes al respecto así que no podemos inmiscuirnos recordemos que hay tres poderes en el estado de chile y uno de ellos el poder judicial y no debiéramos inmiscuirnos en sus decisiones no 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 diputado faría solo la pregunto o sea respaldando lo que dice el diputado andrade primero si está quien te acente hay si acaso está pedido el indulto no y segundo nosotros podemos hacerlo como comisión yo creo que como cámara de diputados por lo tanto hay que ver que se hace si nosotros le decimos la presidencia si se lo decimos a la sala como es porque no la secretaría me informa que no estamos facultados para ello este nuevo colega diputada ni Pascal yo creo que lo único que lo único que cabe aquí es hacer un proyecto de acuerdo nada más bien y plantearlo en la sala y plantearlo en la sala si acaso la palabra para la secretaría señorita María Eugenia lo único que podía pedir la secretaría es preguntar si la causa está terminada o en qué estado está y aquí fue condenada y por qué delito y para por lo menos tener oficialmente una información de la autoridad correspondiente que es el Poder Judicial y luego ahí ustedes podrán ver lo que quieran hacer diputada Carla Rubilar si presidente yo me parece súper buena la recomendación de la secretaría le pide que nos entreguen la información oficial lo analicemos y en caso de ser tal cual como lo ha referido Leonardo que no tengo ninguna duda nos planteamos la posibilidad de solicitarlo yo creo que si es así es correcto ver la posibilidad de solicitarlo muy bien habría acuerdo al respecto en esos términos lo que ha planteado la secretaría recoger todos los antecedentes correcto pero nosotros estamos planteando la posibilidad muy bien muy bien pero yo solicito presidente que vengan los antecedentes que lo revisemos y que en su momento voten los miembros de esta comisión y yo lo voy a solicitar en votación muy bien así será alguien más en la cuenta en varios en varios diputada Claudia Nogueira presidente junto con saludarlo quisiera preguntarle y reiterar mi preocupación con la rendición del informe del INDH respecto al cename entonces que podemos hacer presidente lo dejo lo dejo su propuesta claro pedir el indulto al respecto es realmente incómodo por decirlo menos ya es molesto yo quiero decirle una cosa uno puede reírse pero quiero decirle a ambos diputados que la cantidad de mujeres que han sufrido violencia reiteradamente al punto anterior a propósito del indulto y de que no ha funcionado tal cual como lo dijo el asesor que expuso el problema que se ha tenido finalmente no tiene ninguna otra escapatoria y en un grado de eximente responsabilidad porque no se encuentra en su sano juicio toda una determinación así es tremenda es un caso súper doloroso y súper cierto y que ocurre permanentemente no aquí sino en el mundo ¿qué podemos hacer con lo de cename? ¿qué podemos hacer con el director? propongo que si tenemos a invitar no más es verdad no lo podemos no lo podemos citar pero lo podemos invitar habría acuerdo para invitarle perentoriamente así ya ¿lo podemos citar? sí para la próxima sesión ya diputado Farías por favor ordenémonos presidente yo estoy de acuerdo con que invitemos pero mire ya son las 6 20 por lo tanto invitemos pero cuando tengamos agenda despejada eso es una cosa y lo segundo presidente yo quisiera solicitar saber a usted a través de usted a la secretaría y yo también al ejecutivo ¿qué pasa con la ley de adopción? había un compromiso de hace mucho rato que íbamos a ver el tema de la adopción incluso hubo trabajos que se hicieron para llegar digamos a acuerdos para avanzar digamos en lo que es la ley de adopción y el ejecutivo también no lo pone entonces me gustaría saber qué es lo que pasa con eso había un compromiso de hace más de un año de que lo iban a poner y aquí estamos viendo otros proyectos que no tienen que ver digamos necesariamente con eso ni con las urgencias que se supone que habían de acuerdo a los compromisos que hay estimado y honorable diputado Ramón Farías dentro de 40 minutos estará aquí presente el ejecutivo y vamos a evacuar su inquietud que es la mía también al ejecutivo sobre esta pregunta que usted ha señalado bueno ¿alguien más en varios? bien cerrado lo de varios y vamos perdón diputada en cuanto tengamos despejada como se ha propuesto aquí la agenda o sea eso será dentro de dos sesiones por lo menos bien estimadas diputadas estimados diputados hay una ley la 19.968 20.066 que han sido bueno está propuesta su modificación para incorporar la medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal en casos calificados a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático está con nosotros la autora de este proyecto de ley la senadora Adriana Muñoz felizmente entonces la saludamos con mucho afecto senadora Adriana Muñoz la saludamos con mucho afecto una vez más y agradecemos su presencia y esperamos despachar este proyecto ahora porque hemos tenido tiempo suficiente para leer lo que en la pasada sesión nos impidió terminarlo secretaría tiene usted la palabra por favor ya brevemente lo voy a decir lo que hay hasta ahora es que lo que solo estaría faltando es muy poquito a ver lo que hay lo que se ha probado hasta ahora se ha probado que en materia de violencia intrafamiliar el juez podrá determinar que se controle el cumplimiento de la medida referida a la ley de violencia intrafamiliar que es una medida cautelar de prohibición del agresor de acercarse a la víctima mediante un sistema de supervisión electrónica que puede consistir en un monitoreo telemático una aplicación por teléfono móvil una plataforma web u otra tecnología análoga que permita tomar conocimiento de su quebrantamiento y otorgar auxilio inmediato a la víctima luego también ya está absolutamente claro si el juez estima conveniente la aplicación de la medida de monitoreo telemático deberá determinar en el menor tiempo posible la factibilidad de su aplicación de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento respectivo y oficiar agendarmedia de Chile para la que lleve a cabo la medida en los términos dispuestos a resolución judicial es decir ya está claro que agendarmedia ni carabineros ni ninguna de las policías y luego revisando lo aprobado la semana anterior que yo no estuve aprobaron que además un artículo que señala que para los efectos el cumplimiento de las normas establecidas en este párrafo que son los artículos que he leído las instituciones policiales o sea están hablando de las dos policías el ministerio público y gendarmería celebrarán protocolos de actuación interinstitucional este artículo debería reverse y eliminarse porque ya está resuelto que solo será la policía investigaciones por lo tanto lo que estaba en la página 4 que tenía relación con agregar en la sentencia en el artículo 101 está en la página 4 dentro de los requisitos agregar esta medida que yo les acabo de leer no es necesario y no oficioso porque no necesita ninguna interactuación entre las policías ya está dicho que es solo gendarmería de Chile ¿quisto esto? no, yo entiendo que están todos de acuerdo para que tenga coherencia en que no vaya este artículo entonces lo que ahora vamos a la página 5 y nos cambiamos de ley y se refiere ahora a otra materia que es la segunda del proyecto original que establece honorable diputado don Osvaldo Andrade que quería que tú me lo digas yo les pido excusas estoy de reemplazo solo quiero hacer dos consultas uno el ejecutivo ha expresado opinión sobre este proyecto algún ha venido y expresado opinión y lo segundo es cuando se le otorgan instrucciones o cosas que tienen que hacer órganos públicos como gendarmería incluso hay una cosa con la corta de apelaciones hay un problema de admisibilidad o no se ha planteado el tema de la admisibilidad o solo a nivel de consulta se planteó también en su momento perdón solo para los efectos muchas gracias fue un tema muy debatido y de verdad el ejecutivo vino para acá y la secretaría lo ha dicho en otras oportunidades pero la palabra podrá está en el filo y podría salvar no es de vera ¿por qué? porque la policía de investigaciones señor diputado efectivamente hoy día lo hace en materia penal ¿no es verdad? y tiene la facultad pero no la tiene en materia de violencia familiar pero sí el juez puede evaluar la factibilidad a través de la policía de investigación o sea ¿qué quiere que le diga? o sea está votado a la admisibilidad está votado y está zanjado por ese lado con la palabra podrá es del magistrado a eso se le están entregando atribuciones a través del magistrado por supuesto a través del magistrado pero son atribuciones de los órganos públicos que van a ejercer competencias incluso por ahí leí que hay una cosa con las cortas de abelaciones dos sesiones discutiendo eso muchas gracias muy bien bueno continuemos entonces en votación perdón es gendarmería no policía investigaciones es gendarmería que es quien posee todos los los elementos necesarios para ejercer el control telemático es más tiene incluso los dispositivos está bueno ya entonces ahora nos vamos a la segunda parte del proyecto de ley original que dice relación con la ley que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad el cumplimiento de condena es libertad el proyecto dice lo siguiente incorpórese en la letra B que se referió a la libertad vigilada y a la libertad vigilada intensiva que se refiere a el cumplimiento de una serie de delitos que hoy día se puede el tribunal aplicar esta medida alternativa de libertad se refiere a los delitos de amenaza parricidio homicidio calificado lesiones menos greves lesiones greves todas las que se señala pero no está el maltrato habitual lo que trata de hacer el proyecto de ley es incorporar el maltrato habitual acuérdense que el maltrato habitual se ve en sede penal no en sede de violencia intrafamiliar ya es un delito el delito de maltrato habitual se incorpora del mismo modo de todos estos delitos que acabo de leer esa es la idea presidia ahora la diputada chicardini la diputada pascal y el diputado feria presentaron una indicación para eliminar este artículo segundo había que pronunciar muy bien diputada tenis pascal allende explíquenos su indicación después de conversar con los abogados ya que no somos abogados ni la chicardini ni yo hemos hemos visto que realmente este artículo ya se contradice con la idea matriz de la ley propiamente tal porque el titular de la ley dice que es para controlar su cumplimiento por medio de monitoreo telemático ya y en este caso en el artículo 2 ya está planteando directamente que establece no cierto cumplimiento de sentencia en sede penal por lo tanto puna con la idea matriz del proyecto y en ese sentido la ley 18.216 ya cumplimiento de sentencia en el tribunal penal y en el caso de acá lo que estamos viendo es que va se contradice o se se contrapone con la idea matriz del proyecto entonces realmente si nosotros dejamos este artículo está en contraposición con la idea matriz del proyecto y en ese sentido ahí hay una contradicción fuerte sacar este artículo lo dejáis en blanco pero no cabe duda que no estás contradiciéndote con la idea matriz del proyecto muy bien muchas gracias diputada pascal vamos a entregar la palabra a nuestra senadora amiga adriana muñoz para que nos aclare esta situación presidente el proyecto original la moción y el que fue aprobada en la cámara del senado no contiene el sistema telemático en sede penal esto lo que se busca a través de indicaciones porque parece pertinente cierto que también exista y ha sido la posición del gobierno cuando vino algunas veces es que también se puede establecer este sistema de seguimiento en maltrato habitual y en digamos en sanciones físicas más graves que en familia entonces lo que se busca acá no sé lo que proponen qué es lo que se elimina acá en la indicación de la diputada pascal chicardini porque el proyecto de ley no tiene propuesta pero acá no sé yo lamentaría que no no puede existir el sistema en sede penal muchas gracias yo encuentro de toda lógica lo que ha dicho la senadora muñoz porque el sentido de esta ley es precisamente usar la tobillera electrónica como medida cautelar tanto en sede familia como en sede penal porque lo que queremos evitar y con mayor razón en sede penal lo que queremos evitar con esta medida cautelar es precisamente el daño que puede causarse una mujer producto de no tener esta no tener esta tobillera electrónica sino otro medio decretado por el tribunal que a la luz de la realidad estamos claros que no ha dado resultado para evitar daños mayores a las mujeres entonces a mi me parece lógica que si vamos a mantener si se propone como medida cautelar en sede en sede familia se proponga también en sede penal como medida cautelar a mi me parece muy bien no es para nada contradictorio muy bien si ahora la secretaría quiere decirnos algo al respecto a su ratito perdón a la por su intermedio presidente el proyecto original como dice la señora senadora efectivamente no venía con este artículo pero el senado lo incorporó en el oficio de ley viene con este nuevo artículo aprobado por el senado que incorpora el delito originalmente no pero si viene en el oficio de ley está incorporado el maltrato habitual es delito en sede penal está bien está incorporado a ver no está en la idea machista está como articulado si pues el artículo el artículo que aprobó el senado corrige lo que está usted señalando claro haga la hora haga la hora ya la diputada Denise Pascala hará una indicación para corregir el título en mérito de lo que ella ha expuesto ahora mismo continuemos corresponde votar eso entonces si presidente tendría que pronunciarse sobre la indicación habría que pronunciarse a favor o en contra de esta indicación entonces nada más en votación la indicación de la diputada Chicardini y Pascal y del diputado Faría don Ramón para eliminar de eliminar ya señor Andrade entonces a favor de la indicación un momento un momento el artículo 2 del proyecto de ley elimina el artículo 2 del proyecto que incorpora el maltrato habitual elimina que este sistema se pueda incorporar para el maltrato habitual exactamente queda reemplazado lo que es una aberración pero bueno a ver explíquenos no queremos cometer una aberración pero podemos perfectamente por favor don Osvaldo relax no ah si perfectamente estamos en democracia don Osvaldo es que la idea la idea presidente de que esto contra bien ideas matrices es errada porque la idea matriz del proyecto es la violencia contra las mujeres hoy día tiene sede familia sede penal entonces el maltrato habitual es violencia contra la mujer en sede penal no se ve en sede familia entonces por eso es toda lógica extender a sede penal también el sistema de monitoreo entonces vamos a dejar solamente a la violencia en sede familia con este sistema y no en el maltrato habitual bien correcto nos parece claro no es que votaron contra la eliminación y a favor del artículo queda claro a ver pero un momentito en contra de la indicación y a favor del artículo digo yo lo que quieran es una ley adecuada y que realmente cuando vaya sea eficaz sea eficaz es que no está siendo eficaz lo que estamos haciendo no va a ser eficaz porque yo no soy abogada pero sí que expuso presidente usted por favor estamos en votación no pero quieren que opine la abogada a ver escuchemos a la abogada igual que hemos hecho con silencio lo que necesitamos es claridad al respecto presidente en definitiva silencio por favor para escuchar atentamente lo que nos van a explicar presidente en definitiva el fundamento no escuchamos nada el fundamento de la indicación presentada por la diputada pascal dice relación con que la modificación a una ley que establece el cumplimiento de la sentencia y no respecto que no se pronuncia respecto al cumplimiento de medidas cautelares no debería ir en esta ley porque en definitiva pugna con la idea matriz del proyecto es eso porque la ley 18.216 no ve medidas cautelares sino que ve cumplimiento de sentencia tiene usted la palabra abogado de la honorable senadora Adriana Muñoz ya está ya lo hemos escuchado adelante gracias presidente Sebastián Abarca abogado del comité del senado la idea matriz en un primer momento que se discutió latamente en el senado descansaba efectivamente en establecer un control telemático para las cautelares en sede de familia esa discusión acá también la honorable cámara la ha dado luego con el devenir de la discusión en el senado se incorpora también el delito maltrato habitual y es efectivo lo que dice la colega que se se establece el control del monitoreo para el cumplimiento de condenas penales pero también eso no opta a que una indicación más adelante de la diputada Álvarez Nogueira y Pacheco se incorpora el monitoreo telemático también para las cautelares en sede penal dicho en castellano quedaría monitoreo telemático cautelar de familia monitoreo telemático cautelar penal y monitoreo telemático en cumplimiento de condenas y así se cierra un círculo que creo que más que apartarse de la idea de la ciudad de Madrid ha sido enriquecida por el debate parlamentario a ver por favor tengan la onda ya hemos acordado ya le he pedido a la diputada Pascal que con mucho acierto ha dicho que el título no correspondería que presente que presente la indicación para corregir el título y ya no sé no le gustó arriba hay una contraposición presidente disculpe diputada Carla Rubilar yo mientras vemos el tema del título digamos que yo entiendo a lo que se refieren porque partió con violencia intrafamiliar nomás yo quisiera hacer consultas porque yo las indicaciones que yo presenté que entiendo que también hay de otros parlamentarios pero la que yo presenté claro van al artículo 15 de las medidas cautelares entonces ahí no hay ningún inconveniente porque el telemático se pone en sede penal en medidas cautelares igual como se había puesto también en la idea matriz en su momento en sede de familia entonces yo quiero dejar claro de que las indicaciones que hemos presentado están dentro del contexto de medidas cautelares más allá de que el proyecto también tiene una sanción para en una condena de violencia intrafamiliar diputado Valdo Andrade tiene la palabra presidente la indicación que se ha planteado es razonable y es pertinente por eso voy a reiterar votarla a favor muy bien porque hay un problema con la geografía jurídica si no es un problema de cambiar el título si el título corresponde a una ley que está vigente eso como lo va a cambiar aquí pero permítame como el asunto está resuelto como señala la diputada Rubilar Rubilar como está resuelto más adelante cuando se refiere específicamente a las medidas cautelar es allí donde hay que insistir en este esfuerzo pero no acá porque esto bueno estamos correcto aquí lo que se está haciendo es una persona que ya fue condenada y a la condenada se le aplicarían medidas cautelar no es así mayor razón tengo entonces muy bien sigamos con la votación por favor estamos en votación para precisar sí solamente presidente una cuestión de de orden las leyes pueden modificar los proyectos de ley las leyes pueden modificar otras leyes ¿cómo se coloca? artículo primero con letra para que ustedes lo tengan claro dentro de ese artículo primero con letra va el artículo primero con número que tiene que ver en este caso con la ley de violencia intrafamiliar artículo segundo con letra modifica la ley de cumplimiento alternativo condena artículo tercero con letra modifica la ley de violencia intrafamiliar o sea de tribunales familias así se separan y se corrige la fórmula pero lo que es verdad o sea perdón lo que sí se desprende es que la idea matriz es la misma los procedimientos son distintos y se puede colocar de esa manera si así lo estima la comisión no va todo junto sigamos con la votación a mí que soy un lego en estos temas me ha quedado claro creo ¿le acaba de hacer una proposición la señora secretaria? no pero eso lo hacemos nosotros ya ahora sí señora Andrade señor Mesa señora Nogueira señor Ojeda señor Ortiz a favor de la indicación de la indicación de la eliminada señora Pascal a favor señora Rubilar en contra señorita Zavart en contra un dos tres un dos tres cuatro uno son tres a favor y cuatro en contra y una obtención tres a favor cuatro en contra y una obtención tres cuatro seis siete ocho no debería ser cinco sí rechazada la indicación continuemos ahora hay que votar entonces el artículo segundo ahora sí en votación el artículo segundo señoritas parlamentarias señores parlamentarios el artículo tal como viene en el proyecto incorpora entonces maltrato habitual dentro de aquellos posibles de colocar control telemático ya ¿quedó bien claro? diputado Andrade ya tomo señor Mesa para avanzar a favor señora Nogueira a favor señor Ojeda a favor señor Ortiz a favor señora Pascal a favor señora Rubilar a favor señorita Zavart a favor señora Andrade a favor un ánimo paciente 8 8 8 8 0 muy bien aprobado por unanimidad el artículo continuemos con la votación bueno ahora volvemos a la ley de violencia intrafamiliar y vienen ahora las cautelares en sede penal 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 ahora vamos a entrar en lo que no en ley de violencia intrafamiliar dice ahora nos vamos al artículo 15 de la ley de violencia intrafamiliar donde están las medidas cautelares el artículo 15 la ley de violencia intrafamiliar dice en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar y aún antes de la formalización el tribunal con competencia en lo penal podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna tales como las que establece el artículo 92 de la ley 19.968 y las adudidas en el artículo 7 ¿por qué leo este artículo? porque la indicación de la diputada Chicardine la diputada Pascal y el diputado Fería dice lo siguiente modifica este artículo que yo les acabo de leer y señala en caso de decretarse la medida contenida en la letra A en realidad el número 1 del artículo 92 de la ley de tribunales de familia ¿cuál es esta medida? sí ¿cuál es la ley de tribunales la medida la prohibición de acercarse a la víctima? siempre que se trate de una situación de riesgo según lo prescrito por esta ley el juez podrá determinar que se controle su cumplimiento mediante un sistema de supervisión electrónica que podrá consistir en el monitoreo telemático una aplicación para teléfono móvil una plataforma web u otra tecnología análoga que permita tomar conocimiento de su quebrantamiento y otorgar auxilio inmediato a la víctima luego el diputado Farcas igualmente la diputada señora Rubilar y la diputada la señora Álvarez Nogueira y Pacheco que están en las páginas siguientes tratan en el fondo sobre la misma medida la diferencia es que uno lo establece en la ley de tribunales de familia y la otra en la ley de violencia intrafamiliar como se trata de procedimiento lo coherente sería que fuera en la ley de tribunales de familia de medida autelar y no en la violencia intrafamiliar pero el contenido y la idea matriz de todas las indicaciones es la misma por lo tanto no las voy a leer porque son iguales solamente tiene que decidir dónde va a procedimiento o a la norma específica honorable diputado don Osvaldo Andrade autorizar a la secretaría para que toda vez que el contenido es similar en todas las indicaciones desde el punto de vista pero que si acordásemos que esto vaya en la ley de tribunales de familia y resolvemos esto ¿les parece? a mí me parece igual me parece bien en principio me gustaría oír a la senadora que es autora del proyecto y es su asesor le voy a entregar la palabra siempre a ella cada vez que tengamos cualquier propuesta va a hablar la honorable senadora Adriana Muñoz la situación no tiene claro autorizar a la secretaría para que vea el tema de las indicaciones similares y en segundo lugar ¿dónde va esto? ¿a tribunales de familia o a la ley que estamos? yo entiendo presidente que aquí las indicaciones reproducen todas las facultades que entregamos en la primera parte del proyecto a sede de familia es para que vaya a penal porque ese es la ese es la es la es digamos el déficit que tenía el proyecto y que fue siendo enriquecido acá en la comisión y siendo enriquecido bueno en la última etapa en el senado pero si mandamos todas familias ya aprobamos la primera parte con cautelares en sede de familia entonces lo que se busca en esta indicación entiendo yo yo no la he elaborado pero que esto sea en sede penal presidente por su intermedio a la secretaria si no ya aprobamos la primera parte para familia entonces violencia de familia que fuera violencia de familia bueno hay una estimadas colegas la propuesta de la autora del proyecto es que esto vaya a tribunales por favor alguien quiere hablar de ustedes ya correcto correcto bien un par de minutos para que nos entendamos entonces lo que estamos viendo la solicitación suspendo dos minutos para ponernos de acuerdo quedó todo claro ya entonces adelante voy a tomar la votación esto queda en materia sí exacto en la página sí entonces la incorporación de esto en materia penal estas medidas cautelares como se ha dicho y se vota la que está en la número 8 en la página 8 que es la misma que está al principio que está repetida la hoja el diputado Fárez Callao señor Andrade rechazo rechazo la número rechazo a la 3 sí y aprueba la 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 de los términos 4 y 5 ya perfecto señor Mesa señor Mesa lo mismo tres en contra y los otros dos unánime presidente la unánime aprobada buenánimidad quienes van a la penal y quienes van a familia de las indicaciones continuemos ahora la otra norma si nos vamos a la página 11 esto tenía que ver también con la ley orgánica constitucional de ganaderos de Chile de la policía de investigaciones de Chile y ya dijimos que no es necesario denunciarse porque ahora quedó radicado en gendarmería exactamente y respecto sí a la ley orgánica de gendarmería y su competencia la señorita Zabat agrega en la letra J que dice página 14 dentro de las competencias de gendarmería administrar el dispositivo de monitoreo telemático de conformidad con lo dispuesto en la ley 18.216 que es la que acabamos de cumplimiento alternativo respectivo y el régimen penitenciario es incompatible con todo privilegio que me hacía y la diputada Zabat agrega a continuación de esta letra J lo siguiente asimismo administrará el dispositivo de monitoreo telemático utilizado en la supervisión del cumplimiento de las medidas cautelares y de protección que se decreten autoricen por el juez en el marco de los procesos penales o de la jurisdicción de familia es coherente con lo aprobado con el maltrato yo ahí no me pronuncio a ver usted quiere plantear algo diputada de Luis Pascal y arrogan gastos igual una facultad una facultad que no la tienen está obligando bueno diputada Zabat presidente Marcela lo que trata es incorporar es finalmente de incorporar la ley orgánica de gendarmería porque hoy solo administra el monitoreo de las penas sustitutivas de la ley 18.216 y es más precisamente la libertad vigilada intensiva entonces por ejemplo si hay un femicidio frustrado o un dedito de lesiones o mutilaciones tanto la cautelar o en la condena se puede decretar un monitoreo con esta si se trata de asuntos de la jurisdicción penal igualmente como se agrega a los tribunales de familia caen otras causas de la de la de la de la pero por eso pero pero es que antes de iniciar la otra discusión es bueno también entender por qué uno está presentando las indicaciones diputado Andrade simple yo puedo compartir lo que dice la diputada Sabat pero el problema es que le está entregando una institución pública una la obligación de ejercitar una atribución que no tiene y que en consecuencia no no me meto ni siquiera en el hecho que implica además gastos sino que simplemente no podemos dar facultades es que esa discusión ya la vimos gracias esa discusión ya la vimos la sesión pasada y lo que hicimos justamente y lo y lo conversamos con la autora del proyecto y lo que hacíamos justamente era derivarlo a una facultad que hoy día ya la tiene gendarmería la facultad de administrar justamente la los brazos electrónicos la tiene gendarmería en su ley orgánica y solamente lo estamos derivando ahí en la sesión pasada y esa discusión ya la tuvimos por lo tanto hoy día no sé si corresponde zanjarla nuevamente presidente diputada nogueira yo sumándome a lo que dice la diputada sabat probablemente el diputado andrade que no estuvo en el inicio de la discusión de este proyecto podrá decir que hay varias disposiciones que hemos aprobado ya que podría decir que son inadmisibles este es un este es un proyecto de ley que viene en segundo trámite viene el senado por lo tanto son disposiciones ya que ya fueron aprobadas y en esa misma línea aprobamos por eso que ya esto ya está incorporado ya tuvimos como dice la diputada sabat ya tuvimos esta discusión tratándose de el artículo 92 letra B con esto de precisando la unidad dándole en el fondo la competencia a la unidad de gendarmería la disposición de la de la de la diputada sabat la indicación 1 que está en el comparado en la página 4 que dice intercálese en el artículo 93 el siguiente inciso si el juez estiman es conveniente la aplicación de la medida de monitoreo deberá determinar en el menor tiempo factible la factibilidad de su posible perdón la factibilidad de su aplicación de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento respectivo y oficiará a gendarmería para que lleva a cabo la medida en los términos dispuestos a la resolución judicial esa facultad ya la tiene hoy día y además está para las penas sustitutivas pero no está como medida cautelar pero esa discusión diputado Andrade ya la dimos y lo aprobamos en su oportunidad diputado Andrade antes de entrar en votación yo no tengo ninguna duda que esta discusión la tienen que haber dado y ya habrá habido interesantes argumentos con una fundamentación del primer nivel pero estamos tratando una indicación concreta el dato que la facultad ya la tenga no es relevante porque es una facultad distinta lo que está haciendo aquí es agregando una facultad que tiene el mismo verbo rector pero es una nueva facultad entonces lo que yo quisiera pedirle presidente que usted se pronuncie ahora de acuerdo con sus facultades y encima que es admisible o no una vez que usted se pronuncie veremos que pero yo declaro esta admisible por la sencilla razón estimado colega que ya esta discusión efectivamente la hemos tenido en el pasado reciente en innumerables veces muchas veces han sido bueno tres o cuatro tres o cuatro en votación voy a en votación las grabaciones porque no cabe duda que deben ser argumentos muy sólidos los que se empezaron diputado Andrade no yo por favor por favor por favor orden en la sala por tener que llamar al inspector general ya si pues ya hemos dicho que es admisible y en votación no vengo vengo con inscripciones ya ya voy a tomar la votación que tiene esta relación con lo ya aprobado ya debatido silencio estamos votación en votación esto que tiene directa relación con lo ya aprobado y ya debatido que es el texto que el juez se lo estima conveniente y dará la orden le preguntará a gendarmería de Chile para que lleve a efecto el cumplimiento señor señor Andrade yo voy a votar en coche porque encuentro que es inadmisible señor Mesa señor Monqueve señora Nogueira señor Ojeda señor Ortiz me abstengo señora Pascal señora Rubilar señorita Zavart señor Ojeda perdón dijo abstención o dijo a favor que no les escuché don Sergio diputado Ojeda a favor o abstención seis a favor uno en contra dos abstención aprobada la indicación aprobada aprobada continuemos de la diputada Rubilar en la misma línea sí en la misma perfecto muy bien ahora nos cambiamos entonces de norma una modificación al código procesal penal que tiene que ver con otras medidas cautelares personales página 15 para agregar en el artículo en el artículo 155 literal G que se refiere a precisamente la provisión de aproximarse al ofendido o a su familia y en su caso la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquel medida cautelar y se dice lo siguiente para agregar lo siguiente para el cumplimiento de esta medida el juez podrá en casos calificados autorizar la supervisión por medio de monitoreo telemático estamos en la página 16 arriba a la derecha estamos en materia en materia empieza en la 15 la diputada Zabat en materia penal estamos acá de aplicación general y que se refiere a esta tenemos otro la misma idea matriz pero en otra sede sede penal de la buena gendarmería si tiene se ofrece la palabra si se ofrece la palabra honorable senadora Adriana Muñoz bueno para mi es una propuesta nueva es atendible es plausible pero escapa un poco del ámbito de la idea original pero igual es pertinente acogerla muy bien muchas gracias en votación y pido al mismo tiempo o más bien comunico a ustedes que vamos a extender hasta el final de este proyecto la hora que teníamos prevista previamente debido a que empezamos a las 17 ya señor Andrade señor Mesa a favor señor Monque señora Nogueira señor Ojeda señor Ortiz vamos con dupla con Niki señora Pascal señora Rubilar señorita Zabat un dos tres cinco siete ocho ocho a favor unánime aprobada continuemos y la disposición transitoria mediante indicación que le agrega la diputada Zabat silencio también de la diputada Álvarez Nogueira y Pacheco en el fondo tienen la diferencia del tiempo artículo transitorio la ley entre la invigencia en el plazo de seis meses contado la publicación en el diario oficial la diputada Álvarez Nogueira y Pacheco agregan los siguientes artículos transitorios la ley entre la invigencia transcurrió tres meses desde la dictación del reglamento a que hace referencia los artículos primero literal B tres y literal A artículo segundo transitorio el reglamento señalado en el artículo anterior deberá dictarse dentro de los tres meses siguientes la publicación de la ley y el tercero transitorio la aplicación de la medida de monitoreo telemático estará a cargo de Gendarmería de Chile hasta que la autoridad disponga de que ella pueda ser controlada por otro organismo entonces el primero sería seis meses que propone la diputada Zabat como artículo transitorio primero Senadora Adriana Muñoz sobre el tema de la vacancia yo estoy de acuerdo con la propuesta en general pero sobre el tema de la vacancia yo propondría una vacancia total de seis meses distribuido en cuatro meses el plazo para elaborar el reglamento y que la ley entre en vigencia dos meses después de la publicación del reglamento con un total de una vacancia de seis meses habría acuerdo con la sugerencia de la senadora Adriana Muñoz doctora del proyecto de ley hay acuerdo nadie se opone acordado entonces en esos términos sí correcto lo tomo como acuerdo la comisión lo pongo como acuerdo la comisión es lo que ella ha señalado y está grabado pues bueno seis meses no si lo tengo claro diputado porque seis meses resto total desde la desde la publicación en el diario oficial y cuatro y dos cuatro y dos cuatro y dos cuatro y dos ya 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 muy bien ministro diputado informante presidente diputado informante o diputada informante perdón ah el otro es lo mismo ya está don Nicolás no se falta votarlo sí se tiene rechazado porque sí eso estamos proponiendo yo quisiera proponer presidente yo quisiera proponer es que aprobaron aprobaron el otro presidente ya 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 lo señaló la senadora yo pregunté y ella explicó que de la vacancia de la vacancia ah el tercero diferente presidente no es mi interés contrariarlo sí pero lo que pasa es que hay un tercero transitorio que no habla de los plazos efectivamente que perdone yo vengo por yo vengo vengo por primera vez a esta comisión pero hay acuerdo pero leo lo que estoy aprobando hay acuerdo estimados colegas en el artículo tercero transitorio que la aplicación de la medida de monitoreo telemático estará a cargo de Gendarmería de Chile eso no tiene sentido por eso digo lo retiras ya lo hicimos ah muy bien presidente disculpe yo le recomiendo algo presidente no puede yo le recomiendo que a la indicación de la diputada le ponga la frase que tenía el diputado del reglamento los primeros cuatro meses y la quince como no la podemos retirar se rechace muy bien hay alguien que se oponga al rechazo rechazado yo me doy cuenta incluso algunas canas le dije que no tenía presidente diputado informante diputada Carla Rubilar proponga gracias presidente yo quisiera solicitarle a la honorable comisión que obviamente no puede ser la senadora Muñoz que es la autora del proyecto obviamente pero me imagino que habrá sido la informante en el senado y será reconocida todo lo que corresponde acá en la cámara de diputados pero quisiera pedir que fuera diputada informante la diputada Claudia Nogueira que fue autora también de un proyecto de aquí que salió hacia allá y obviamente además no nos va no nos dio tenemos este ¿no es cierto? la diputada Nogueira ¿hay acuerdo al respecto de la propuesta? ¿hay otra propuesta? no aprobado muy bien diputada informante la diputada Claudia Nogueira sí Nogueira solamente para agradecer la disposición de la comisión silencio por favor diputado Andrade solamente para agradecer la disposición de las diputadas y diputados de esta comisión a un proyecto que lleva mucho tiempo tramitándose y a las diputadas que estamos en visiones distintas pero que en materia de género felizmente hemos podido encontrar una forma de actuar y de aportar en esta materia tan tan delicada que es la violencia contra las mujeres así que muchas gracias a usted al diputado Ojeda diputado Ortiz entonces muchas gracias y espero que nos vaya bien agradecido de usted senadora Adriana Muñoz y a toda la honorable comisión también por el por fin despacho de este importante proyecto de ley que va a significar el control telemático de aquellos que ejerce la violencia este proyecto está aprobado ahora en esta comisión y se va a la sala presidente yo quisiera solicitarle que el día que se ponga en discusión que usted solicite que se ponga en discusión en la sala ojalá sea en este periodo a mi me interesa que la diputada pueda informar y ese día se le informe a la senadora para que esté presente en la sala así será por normas básicas de buena educación muy bien muchas gracias sorprendemos un minuto para despedir a nuestra querida senadora Adriana Muñoz la presente la siguiente sesión tiene por objeto en segundo lugar una vez despachado el proyecto de control telemático continuar la discusión en particular del proyecto de ley iniciado un mensaje sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia boletín 11077-07 con urgencia calificada de suma damos la bienvenida a la ministra Claudia Pascual y a su asesora y continuamos entonces con la votación de este proyecto de ley tiene la palabra nuestra querida secretaria presidente se aprobó ahora artículo primero el objeto de la ley el segundo la definición de violencia contra las mujeres el tercero las formas de violencia se aprobó la violencia física violencia psicológica violencia sexual ustedes tienen el texto como va quedando que los ponemos en la carpeta y la violencia económica pendiente para terminar este artículo la letra E que está en la página 4 la violencia simbólica le quiero hacer presente que el diputado señor arriesgada ha retirado la mayoría de sus indicaciones casi todas entonces sí quieran ya ok o sea uno o dos entonces va rápido yo le voy diciendo ya adelante ya entonces 11, 12, 13 a ver el diputado arriesgada retiró la número 11 pero esta fue acogida en su última parte por la comisión se agregó en el texto el tema de especialmente el no pago de las obligaciones alimentarias de manera que como ya es acuerdo de la comisión se entiende que está incorporada en esa parte lo demás se entiende retirado como ustedes tienen el texto ahí sí sí, está claro página 4 sí ahora vamos a la última de la violencia definida que es el proyecto de ley que es la violencia simbólica el mensaje el proyecto de ley dice lo siguiente violencia simbólica mensajes íconos significados y representaciones que transmiten reproducen y naturalizan relaciones de subordinación desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad la indicación del diputado regada también fue retirada y la número 13 la diputada Nogueira dice lo siguiente para reemplazar la frase mensaje ícono significado y representaciones que se transmiten a esta sociedad por la siguiente mensajes íconos y representaciones que degraden menos caben o cosifiquen a la mujer ya sea del punto de vista sexual o de otro ámbito diputada Nogueira presidente esta indicación que he presentado bueno ya no está la de la retiró el diputado arriagada creo que creo que es más concreta de lo que de lo que tenemos en consideración en lo propuesto por el ejecutivo porque qué significa significado la expresión significados qué significa cómo se define qué representaciones naturaleza en este tipo de relación de subordinación de las mujeres yo creo que aquí lo que debemos entender como violencia simbólica es en el sentido de mensajes íconos o representaciones que degraden que menos caben o cosifiquen a la mujer tal como se entiende en la campaña contra la violencia de la mujer el doble discurso que lo hizo este gobierno muy bueno además es el único que hizo pero bueno valía la pena el doble discurso también es violencia por lo tanto ahí lo que había era una degradación un menoscado o una cosificación a la mujer por eso creo que está más concreta para efectos de poder en sede tribunales poder para que sea más eficiente en términos de qué significa cada expresión y pueda ser más eficaz finalmente ministra nos puede ayudar el diputado Andrade por quienes son su opinión nos resulta un poquito más importante perdón y luego el diputado Andrade ¿no? Sí gracias presidente por su intermedio poder saludar a todos los miembros parlamentarios y parlamentarias de la comisión la definición de violencia simbólica que se expresa acá trata de efectivamente poder generar tal cual como lo hemos dicho desde el principio de la tramitación de este proyecto de ley en esta primera parte que tiene esta ley integral esta ley que da un derecho a una vida libre de violencia son definiciones más bien programáticas que permitan efectivamente poder generar luego los mandatos que tienen los ministerios en el ámbito de poder generar campañas de prevención no todas las definiciones son para tener un ámbito en sede penal lo digo en primer lugar y en segundo lugar la definición tiene que ver con poder generar indudablemente los ámbitos que tienen que ver con los mensajes con los íconos pero también con los significados y las representaciones en el entendido que son producciones culturales que se remiten a un espacio específico en tiempo histórico cultural político económico social indudablemente y que van transmitiendo reproduciendo y naturalizando relaciones de subordinación desigualdad discriminación de las mujeres en la sociedad en ese sentido si ustedes si se ve en relación a la indicación de la diputada Nogueira al eliminar digamos los significados y las representaciones se despoja un poco de la riqueza de la definición en el entendido de una mirada mucho más integral cultural en este ámbito yo quiero recordar digamos que violencia simbólica es un concepto que se ocupa tanto en el mundo digamos de la lucha en contra de todas las discriminaciones de la mujer es parte digamos también de los mensajes que se ocupan en las convenciones internacionales y al mismo tiempo también tiene que ver con concepciones digamos acuñadas ya desde la década de los 70 por distintos personeros digamos de intelectuales de las ciencias sociales como Pierre Bourdieu y obviamente se remiten precisamente a todas aquellas prácticas que finalmente no aparecen explícitamente como violentas y que sin embargo perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres porque son principalmente el mundo de las ideas digamos y efectivamente ahí sí están los significados y las representaciones en ese mundo de las ideas en relación a la indicación de la diputada Nogueira nosotros sentimos como ejecutivo que al cambiar la transmisión digamos de significados y representaciones que transmiten reproducen y naturalizan las relaciones de subordinación desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad por solo aquellas que menoscaben y cosifiquen a la mujer ya sea desde el punto de vista sexual o de otro ámbito es restringir digamos la riqueza que tiene la definición programática del ejecutivo muy bien en votación la indicación de la diputada Nogueira número 3 diputado Andrade una consulta del ejecutivo habría disposición de incorporar el concepto al menoscabo a la a la al texto del artículo del ejecutivo porque creo que es un concepto bien interesante de incorporar después de reproducir el mismo podría ser subordinación desigualdad menoscabo y discriminación de las mujeres que transmiten reproducen y menoscaban y naturalizan después desigualdad desigualdad y menoscabo no desigualdad menoscabo y discriminación de las mujeres en la sociedad oiga presidente le podría preguntar por su intermedio a la ministra qué es lo que significa significados ya lo explicó lo explicó recién cuando saliste en votación la indicación de la diputada Nogueira se estamos ya ya ministra perdón presidente recogimos lo que dijo el diputado ya está escrito sí eso es lo que quería manifestar que si podemos incorporar menoscabo en la del ejecutivo y así no restringimos la segunda parte de lo que plantea la diputada pero se acoge la palabra menoscabo ya después la palabra desigualdad se agrega la palabra menoscabo señor Andrade léala cómo quedó la retirada de la señorita violencia simbólica mensajes íconos significados representaciones que transmiten reproducen y naturalizan relaciones suordinación desigualdad menoscabo y discriminación de las mujeres de la sociedad muy bien en votación señor Andrade señor Mesa a favor señora Nogueira señor Ojeda señora Pascal señora Rubilar señorita Zavar 7-0-0 presidente aprobado aprobado quiero saludar junto con la ministra que ya la hemos saludado la ministra de la mujer y equidad de izquierda señora Claudia Pascual a sus asesoras Karina Uribe y Natalia Morales eso es que no lo habíamos hecho hasta ahora continuemos con la votación la siguiente indicación de las diputadas Cariola Chicardini Hernando y Pascal y el diputado Reagada para incorporar una nueva letra F con el siguiente texto Violencia institucional toda acción u omisión de cualquier autoridad funcionaria o personal de servicio público o perteneciente a instituciones privadas que entreguen servicios para satisfacer un derecho humano tales como centros de salud establecimientos ocasionales instituciones de seguridad pública de previsión social o laboral que discriminen o tengan como fin dilatar obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a promover prevenir investigar sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia presidenciales ¿quiere defender esta indicación la única presente de las autoras y autores? La diputada Pascal Mira, yo creo que el fondo de la indicación no cabe duda que lo que buscamos es la protección hacia todo las diferentes autoridades funcionarios etcétera ya a diferentes sistemas de establecimiento pero para mí parecer releerla y volver a leerla es demasiado amplia Tiene tantas cosas que le faltan otras tantas Claro termina faltando otras tantas la verdad es que nos sumamos a Ria Gada a nosotros en ese sentido pero me parece que lo que busca en el fondo es esclarecer puntos que son importantes y que no están en la ley propiamente tal yo diría que nosotros hemos hecho una síntesis ya con una nueva propuesta ya que dice violencia institucional toda acción o omisión realizada por funcionarios o funcionarias públicos o públicas y en general por cualquier agente estatal que tenga como fin retardar obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a la política pública y ejercen los derechos previstos en esta ley en la constitución política de la república en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes sería forma de violencia este como el resumen de esto que nosotros estamos proponiendo porque la otra tiene tanta indicación y es tan extensiva que siempre cuando tú haces tan extensiva algo siempre te queda algo en el camino ya eso no o sea no es que la cambie porque yo no la puedo retirar porque no está ninguna de las personas entonces lo que yo estoy proponiendo es lo que yo leí recién que es un resumen de esto la voy a leer de nuevo la voy a no, no está aquí porque a ver vuelvo a repetir vuelvo a repetir quienes la hicieron en esta propuesta no están y no la puedo retirar tiene la palabra la secretaria la señorita María Eugenia para leer la nueva propuesta de la diputada Pascal violencia institucional toda acción u omisión realizada por funcionarios y funcionarios públicos y en general por cualquier agente estatal que tenga como fin retardar obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley en la constitución política de la república y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes el ejecutivo ministro mire la con atención le da alguna atención diputada Claudia Nogueira yo presidente creo sinceramente que esta esta es una indicación que excede primero no está dentro del catálogo de tipos de violencia aquí se está refiriendo a quien ejerce la violencia violencia institucional nosotros estamos hablando de violencia económica los tipos de violencia las formas de violencia y aquí se refiere a quien ejerce violencia que es un funcionario público entonces no porque aquí estás hablando del sujeto de quien ejerce la violencia no de un tipo de violencia entonces creo que no corresponde aquí y tampoco corresponde porque si nos vamos a esta violencia institucional los adultos mayores los niños las personas más vulnerables de escasos recursos todos son sujetos a violencia institucional cuando un funcionario los trata mal entonces yo creo que escapa a la idea matriz del proyecto que es la eliminación de la violencia en contra de la mujer con tipos de violencia determinada y como la ejercería psicológica o física la violencia institucional entonces yo creo que a mí yo no comparto esta indicación por esas razones presidente la palabra se ofrece la palabra diputada Carla Rovilar sí presidente yo a mí me gustaría si es posible escuchar al ejecutivo porque no está dentro de la dentro de lo que se planteó por parte de ellos como dentro de los tipos de violencia a mí me gustaría entender las razones de por qué no se consideró la violencia institucional me gustaría que el ejecutivo pudiera expresar eso porque la verdad es que me cuesta entender está previsto que hable siempre el ejecutivo y siempre el autor o autora de la indicación y el diputado Andrade también tiene solicitada la palabra y la tiene en este instante gracias presidente sin embargo acogiendo el sentido de la intervención de la diputada no que hay la como no que ira dije no que ira dije y esto es latina o y latina ya porque tiene una notación si oiga yo yo sugeriría que pensando en acoger pero a propósito de la intervención de la diputada no que ira tal vez la forma de parafrasear esta idea de la violencia institucional sería sobre la base de empezar en el verbo del mismo como eran los otros casos o sea retardar obstaculizar impedir que las mujeres tengan acceso a políticas públicas bla 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 y esto tanto desde la y eso es una falta que le encuentro tanto desde la lógica de los agentes públicos que deben prestar estos servicios como de agentes privados que administren bienes públicos que también podrían incurrir en el mismo yo creo que si se parafraseara de esa manera podríamos incorporarla ¿ah? quiero escuchar queremos escuchar a la ministra tal como se ha solicitado y se ha estipulado Ministra Claudia Pascual Gracias Presidente nosotros hicimos un trabajo como ejecutivo y en particular como ministerio bueno desde que partimos generando digamos los diagnósticos de este proyecto como servicio nacional de la mujer y lo terminamos como ministerio de la mujer y la equidad de género se hizo un trabajo participativo con distintos actores interinstitucionales tanto de distintos ministerios que yo lo he comentado en la presentación de este proyecto hace ya varias sesiones atrás ministerio de justicia ministerio del interior ministerio de educación ministerio de salud las policías tanto de carabineros como policía de investigaciones el ministerio público distintas representaciones también de sociedad civil y también tuvimos a la vista el propio diagnóstico en relación a los seminarios y que hizo la propia cámara con respecto a la ley de violencia intrafamiliar y los resultados y las conclusiones a las que se llegaron debo decir que lamentablemente no salió como una necesidad primera incluir una definición de este tipo lo cual no significa también digo sin perjuicio por eso es que nuestra ley no la tiene nuestro proyecto digamos de primero no la tiene pero lo que no significa que efectivamente tratados o sea perdón convenciones internacionales como CEDAU y como Belén de Opará si hablen de violencia institucional y si hagan requerimientos en relación a esto o sea el planteo no nos salió a nosotros como no nos salió como una necesidad propiamente tal pero efectivamente las convenciones internacionales si lo plantean y en ese sentido yo entiendo digamos tanto la primera indicación que está puesta como también la nueva indicación que plantea la diputada Denise Pascal que lo que se está haciendo son tres cosas principalmente en la propuesta de redacción uno la definición del acto otra quiénes son los que pueden generar ese acto y otra cuál es el efecto digamos que el acto tiene por lo tanto que es parte de la definición que en general la convención de Belén de Opará CEDAU y también de otros países la contempla Muchas gracias diputada Marcela Zabat Gracias presidente entendiendo lo que expresa la ministra quería preguntarle por su intermedio diputada Pascal si este concepto se asimila o tiene los mismos conceptos del Belén de Opará o el que está definido también en CEDAU no sé como no la tengo y además ellos plantean también la violencia política entonces yo creo que hay que incluirlo muy bien yo creo que presidente han parado como lo hemos hecho la discusión de este proyecto y otros podríamos justamente buscar el concepto quizás de Belén de Opará que enganche que enganche con lo que hemos venido haciendo en la línea de redacción del proyecto diputado nos hace usted la propuesta ¿cómo engancharíamos? yo sugiero violenta institucional es toda acción o omisión destinada a retardar obstaculizar o impedir que la mujer tenga acceso a las políticas públicas de ejerza de los derechos previstos en esta ley constitución los tratados internacionales etcétera etcétera y que se encuentren vigentes sean estos cometidos por agentes públicos o privados ¿ese cuál es? no es una sugerencia que estoy haciendo de redacción ¿y si están Belén de Opará por qué no tomamos Belén de Opará me gustaría que el ejecutivo discúlpenme mi ignorancia no sé quién este señor Belén de Opará ministra ilumínenos con su sabiduría ministra Pascual Presidente yo lo que puedo hacer es poder leerles el artículo 7 de la convención para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer conocida internacionalmente como convención Belén de Opará que no es la definición chiquitita como la que ustedes están viendo sino que son los contenidos de lo que implica la violencia institucional y qué es lo que está entonces si me permiten lo puedo leer para que es para mejor digamos deliberación de ustedes los estados artículo 7 los estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir sancionar y erradicar dicha violencia y a llevar a cabo lo siguiente a obtenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por las autoridades sus funcionarios personal y agentes e instituciones se cometen de conformidad se comporten perdón de conformidad con esta obligación estos son en el capítulo 3 de los deberes del estado por si acaso b actuar con la debida diligencia para prevenir investigar y sancionar la violencia contra la mujer c incluir en su legislación interna normas penales civiles y administrativas así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso d adoptar medidas jurídicas para conminar a la agresora obtenerse de hostigar intimidar amenazar dañar o poner en peligro de vida a la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad e tomar todas las medidas apropiadas incluyendo las de tipo legislativo para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o constitucionarias que respalden la persistencia o la tolerancia a la violencia contra la mujer f establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia que incluyan entre otras medidas de protección de juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos g establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento u otros medios de compensación justos y eficaces h adoptar las disposiciones legislativas de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta convención como digo esto está en el capítulo 3 deberes del estado el artículo 7 son todos estos ámbitos a los cuales le mandata digamos a los estados parte como parte de las formas de condena de violencia y desde aquí se puede desglosar lo que se puede entender como violencia institucional pero insisto no es una definición tal cual como lo que está puesto en el proyecto de ley nada más solo una sugerencia de método porque no nos permite hacer una formulación dejar pendiente este asunto hacer una formulación ya había una propuesta al respecto y coincide usted con la diputada de la UDI eso me va a obligar a venir nuevamente a la comisión no le incomoda eso no en absoluto ha coincidido diputado Andrade con la diputada Nogueira en el mismo espíritu habría acuerdo para dejarlo pendiente así se acuerda continuo no se lo vamos a contratar igual como en mi cabeza cae muchas cosas ya entonces a la siguiente indicación número 15 de las diputadas Cariola Chicardine Hernando y Pascal incorpora la siguiente letra G violencia política todo acto de presión persecución discriminación hostigamiento amenazas o cualquier tipo de agresión a una mujer basada en el género y que tenga como objeto o produzca el resultado de menoscabar o anular los derechos políticos de las mujeres muy bien diputada tiene algo que agregar o le damos la palabra al ejecutivo no tengo nada que agregar que el ejecutivo muy bien opine y votamos está súper claro transparente directo lo que es la violencia política contra las mujeres está clarísimo el ejecutivo tiene algo que agregar ante la votación que bueno porque si no estaríamos desconcentrados lo mismo en relación a la propuesta de indicación anterior a lo que nos apareció este concepto de la participación que se hizo en breve al proyecto que envía el ejecutivo que no todas las legislaciones en el derecho comparado las tienen son bastante nuevas y en particular digamos de los que conocemos hay situaciones en otros países digamos que buscan efectivamente poder definir las situaciones graves como cuando se ha efectivamente no sé incluso terminado hasta con la vida de mujeres de representantes políticas de esta situación eso es lo que puedo eso es lo que puedo agregar y y en ese sentido digamos sí solo comentar que la propuesta de indicación que está acá es una es una propuesta de redacción digamos que también pareciera que si no se acota un poco todo quedaría en el ámbito de la violencia y cuando todo es violencia nada es violencia finalmente entonces esa es la única preocupación que tendríamos nosotros con respecto a esta a esta indicación ¿les parece formularlo de otra manera para que quede más explicitado no pero me gusta tenerlo usted aquí diputado Andrade presidente ¿quién va a elaborar una propuesta distinta? ¿quién quién va a elaborar esta propuesta que ha hecho bueno la otra la traen los mismos autores de nuevo autores y autoras continuemos tal vez la próxima diputada Andrade podría ir al distrito de Puente Bajo en lugar de Puente Alto ¿voy a leer el artículo? sí ya artículo cuarto ¿sigo presente? adelante ámbitos en que se ejerce la violencia contra la mujer el proyecto señala a violencia en el ámbito privado se refiere a las formas de violencia que tiene el lugar dentro de la familia así como las que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede ¿prefiere ir por letra presidente o la leo completa? ¿las indicaciones? ¿por letra? sí, mejor ¿no? sí adelante violencia violencia en el ámbito público se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito privado esta comprende entre otras aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud el lugar de trabajo y los espacios públicos la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra ya sea en periodo de normalidad o de excepción constitucional y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal las indicaciones son las siguientes la diputada Nogueira en la letra A para reemplazar la palabra privado por la expresión íntimo a ver ¿quién opina al respecto? diputada Nogueira ya es solo repasar la palabra privado por íntimo en lugar de privado sí, ya le entregué la palabra ah, perdón perdón, presidente lo que pasa es que este artículo lo que hace yo lo que estoy pidiendo es separar incluir pero separar violencia en el ámbito por eso hay que ver juntas la 16 la 18 y la 20 violencia en el ámbito íntimo violencia en el ámbito no íntimo violencia en el ámbito privado y violencia en el ámbito público porque el artículo cuarto lo que hace es confundir el espacio con la relación la relación íntima o sea si uno se da cuenta la letra B en negrilla dice se refiere ahí al lugar y no al tipo de relación aquí confunde tipo de relación confundiendo privado público con el lugar entonces lo que yo estoy sugeriendo a través de estas indicaciones es que se separe la relación y el lugar pero estén contenidas todas porque esto tiene impacto presidente en el artículo 28 que se refiere a la ley de violencia intrafamiliar que lo vamos a ver más adelante numeral 1 que vuelve a confundirlo el espacio es decir donde se produce la violencia con el tipo de relación que hay porque si se fija en el primer lugar dice relación dentro de la familia por lo tanto aquí habla o cualquier otra relación íntima por lo tanto se refiere en el ámbito privado a una relación no al lugar y en el caso de violencia en el ámbito público habla o se refiere a toda violencia no comprendía en el ámbito privado pero el privado se refiere a la relación íntima es decir a una relación no íntima y después habla del lugar esta comprende entre otras aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales se refiere al lugar se fija entonces yo que es lo que estoy poniendo aquí violencia en el ámbito íntimo se refiere a la forma de violencia que tiene lugar dentro de la familia así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que se agrede violencia en el ámbito no íntimo se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito íntimo hablamos de la relación después nos vamos a qué es violencia en el ámbito privado se refiere a la violencia contra las mujeres que tiene lugar en un contexto cerrado de no libre acceso al público ahí no estamos refiriendo al lugar y en el caso de violencia en el ámbito público lo separamos se refiere a la violencia contra las mujeres que tienen lugar en un lugar de libre acceso al público comprende entre otras cosas aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud que es lo que dice la indicación del ejecutivo yo creo que ahí evitamos la confusión de relación con lugar esa es esa es la sugerencia en la 18 19 y 20 bien hemos escuchado íntimamente la explicación ejecutivo ministra Claudia Pascual por favor el diputado Andrade ejercer su derecho a pregunta yo no no he visto en la legislación el concepto íntimo no 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 lo ubico incluso me gustaría preguntar si he visto el concepto privado sí el concepto íntimo la verdad que no lo he visto en ninguna norma de ese punto de vista creo que pudiera ser complejo incorporarlo porque habría que entrar a explicar de qué se trata y de ese punto de vista creo que privado pudiera recoger mejor quería hacer esa consulta si el ejecutivo tuviera una opinión distinta y lo segundo es preguntar es si cuando empezamos en la enumeración de lugares en vez de ampliar el concepto lo achicamos porque cuando uno hace enumeraciones bueno hay algunas que nos quedan fuera inevitablemente entonces tal vez no llegar a ese extremo no sé si será necesario en qué está pensando el ejecutivo quería hacerlo como consulta eso es lo que queremos escuchar ahora antes de la ministra diputada Nogueira yo entiendo lo que lo que y comparto tal vez no aparece en la legislación hay hartos términos que se han incorporado en esta ley que no están definidas en la legislación pero comparto que íntimo no está comprendido pero si yo le digo al diputado por su intermedio presidente si vamos a circuncribir el ambiente privado a la relación íntima porque eso lo define el propio legislativo dice así como que tiene lugar cualquier otra relación íntima o de pareja así lo define como en el lugar privado perdón la violencia en el ámbito privado y dónde está la que se ejerce en un lugar privado porque si lo pone a continuación en violencia en el ámbito público se refiere a toda aquella relación que no sea en el ámbito privado es decir íntima y también aquella y va directamente a los lugares producida en los establecimientos públicos educacionales en fin entonces dónde está el lugar de acceso cerrado no está esa era mi propuesta de definir lo que es una relación privada a lo que es un lugar privado donde se comete esa violencia entonces en eso me gustaría al ejecutivo que nos pudiera aclarar para perfeccionarlo y evitar esa confusión muy bien ministra Claudia Pascual otra pregunta diputada Pascal cuando tú hablas del ámbito íntimo te refieres solo al hogar porque privado va más allá que la casa o sea una relación de pareja en la cual es que yo entiendo la palabra ámbito privado cuando tú quieres cambiar el ámbito privado por ámbito íntimo es lo que a mí me salta a la consulta qué significa íntimo dentro de la relación de pareja o relaciones como tal porque el ámbito privado para mí es cualquier lugar que sea privado un hotel un motel una casa un lugar tal no lo que yo estoy diciendo que es lo que tú quieres cambiar para poner íntimo que es lo que no me cuadra eso es lo que te quiero perdón presidente adelante diputada Noguera el literal ve a continuación lo que hace es definir el ámbito público como lugar y como relación todo espacio abierto exacto pero además dice son aquellas no comprendidas en el ámbito privado y si uno lee el ámbito privado lo que habla es de relación íntima es el ejecutivo el que lo lo define así Denise entonces tienes lugar en el espacio público tienes lugar y relación en el espacio privado en el ámbito privado tienes solo relación entonces hay que distinguir cuando nos referimos a la relación al espacio al lugar a donde se comete público o privado y aquí se confunden eso es lo que quiero que el ejecutivo lo aclare muy bien escuchamos a la ministra Claudia Pascual gracias presidente la la distinción generalmente aceptada y que nosotros sentimos que es más correcta tanto en la doctrina nacional como en los tratados internacionales de derecho humano es precisamente la distinción pública privada y en la doctrina además si puedo continuar en la doctrina además predomina la definición de lo privado como el ámbito doméstico del espacio físico de la vivienda de sus alrededores y de las relaciones parentales e íntimas porque no todas las relaciones parentales son íntimas que tienen lugar en él mientras que lo público predomina todo lo que transcurre fuera del hogar y en aquellas relaciones sociales no adcritas a una función de parentesco o de conyugalidad o de amistad para más abundamiento si uno se remite a la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Belendo Pará el artículo 2 plantea precisamente que cuando se entiende la violencia contra la mujer tanto física psicológica o sexual que lo está ahí definiendo en ese aspecto además en particular habla la que tiene lugar dentro de la familia o la unidad doméstica en cualquier otra relación interpersonal ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende entre otros violación maltrato y abuso sexual estamos nombrando otras cosas que además de lo que estamos discutiendo B que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y también que comprende X delitos digamos y C que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra lo que quiero decir con esto es que efectivamente se hace una distinción de público y privado pero además también se hace una clara separación entre lo que tiene que ver con lo privado en términos vinculados a las distintas formas de violencia que están dentro de la familia y en relaciones de parentesco o en relaciones íntimas y nosotros incluso además acá estamos colocando también lo que ha sido altamente criticado de la ley de violencia intrafamiliar que no contempla las relaciones íntimas las relaciones sentimentales sin convivencia y que efectivamente excluye relaciones de pololeo u otras que hayan sido esporádicas digamos y que efectivamente y por otro lado efectivamente en el ámbito público implica lo no privado ya sea por la no relación de parentesco o de intimidad pero al mismo tiempo que es perpetrada digamos por una persona cuya relación está fuera de esos ámbitos y también que no está en el espacio de la casa o de lo doméstico digamos ¿no? y la comunidad puede ser público como también el espacio público más abierto nosotros sentimos que es la distinción es más correcta en ese sentido segundo porque están aunque dice esta comprende entre otras y por lo tanto no excluye otras posibilidades al definir o mejor dicho al nombrar enumerar los establecimientos educacionales los establecimientos de salud los lugares de trabajo y los espacios públicos está colocando un claro énfasis nuestra definición en los lugares en donde también hoy día se pide que haya una mayor prevención y erradicación de la violencia en estos ámbitos no excluye otros espacios pero efectivamente pone un énfasis especial en estos cuatro espacios públicos Presidente una pregunta a la Ministra Presidente Si un si el marido de una mujer le pega en el metro tiene una relación íntima es es un es violencia en el ámbito privado o público si mi marido me pega a mí en el metro ¿qué es lo que es? ¿una violencia pública o privada? para sostener de que se confunde público privado relación y espacio sería una violencia privada ejercida en un espacio público sería una violencia privada porque la relación es íntima y está ejercida en un espacio público que es el metro otro ejemplo si una mujer es agredida en el interior de su casa por alguien que no tiene ninguna relación con ella no es una agresión privada a pesar de haber sido en su casa que es su espacio privado ¿me explico? eso es todo lo define la relación eso es lo que predomina el lugar donde es un adjetivo presidente diputado Osvaldo Andrade lo que pasa es que precisamente por lo que dice la ministra la enumeración de lugares lo que provoca es una confusión porque en el caso de la letra B la violencia en el ámbito público como ella bien señala pudiera ser en un espacio público pero en una relación de carácter privado y en ese caso sería violencia en el ámbito privado pero cuando se enumera efectivamente la enumeración no es taxativa pero cuando se enumera los espacios públicos que aquí se llaman para la violencia en el ámbito público lo que se está incuestionablemente indicando que cualquier violencia que se ejerza aun cuando sea privada va a ser pública por eso creo que es un error indicar los lugares y en segundo lugar porque además no solo indica lugares sino que también incorpora el carácter de agentes del estado que es otra dimensión que también se hace en un ámbito público porque yo digo por eso la gente del estado o empleada o empleada o empleada o empleada o empleada ¿por qué no podrían hacer lo mismo ah perdón disculpe por qué por qué no podrían hacer lo mismo agentes privados que ejerzan roles públicos o que administren bienes públicos porque en ese caso también es violencia del ámbito perdón gracias muchas gracias señorita Karina digo Natalia quería hablar algo no ah bien ministra algo más que agregar nada a mí me gustaría saber si comunidad y justicia si mi asesor no ha estado porque yo lo que sé es que permanentemente están en contacto ministra porque nos interesa lo mismo sacar adelante este proyecto bien yo quisiera preguntar con quién de mi gabinete y asesores han contactado porque yo no tengo información es más hablé con la asesora que no vino hoy día de la ministra en la sesión anterior y le dije por qué no hacemos un trabajo prelegislativo como hicimos en niñez y me dijo ya yo me gustaría conocer conocer el nombre con quien se han comunicado bueno podemos dejar pendiente esta situación hay alguien que claro si no tendríamos que votarlo tal como está ¿cuál es su opinión al respecto ministra? ¿habría posibilidad de reformar un poquito eso o lo dejamos como está y lo votamos? No, yo le iba a hacer una contra pregunta presidente al diputado Andrade lo que nosotros a ver yo insisto la opinión ya la hemos dado sí, por eso le quiero hacer una pregunta por lo mismo no en relación a que obviamente poder como ya lo expliqué digamos distinguir ambas ambas violencias en los ámbitos en que se ejerce y donde predomina el tema de las relaciones entonces efectivamente nosotros no tenemos ningún problema con poder nuevamente hacer los esfuerzos digamos que ya hemos establecido con varios diputados y diputadas para poder concordar de mejor manera una propuesta pero solo me gustaría si me permite presidente por su intermedio preguntarle al diputado Andrade si lo que él está viendo en términos de porque a nosotros sí nos interesa y por eso es que le hago la pregunta poder colocar un énfasis en ciertos ámbitos que se está pidiendo desde distintos sectores que se haga algo aquí como es el sector educación por ejemplo como es en el sector salud como es también en el marco digamos de una de una de un trabajo mucho más imperativo en los ámbitos laborales si incorporar las relaciones laborales educación me explico las relaciones en esos contextos pudiera ir por la línea de mejorar la definición y acotar digamos a lo que ustedes están viendo esa sería la pregunta como para hacer el ejercicio digamos de encontrar una redacción digamos que nos permita acotarla de mejor manera un minuto antes de levantar la sesión estoy obligado a responder yo lo que lo que quiero señalar es que a mí me parece que la primera la letra está bien planteada sí y en el caso de la segunda creo que está bien planteado hasta el punto hasta el ámbito privado que lo que yo sugiero es que primero no no hagamos el énfasis en los agentes porque cuando se habla del estado y los agentes públicos se evitan los agentes privados y los agentes privados en el ámbito público también pueden ejercer esa violencia más aún si tienen entonces yo eliminaría esa derechamente y respecto de los ámbitos territoriales respecto a los por eso digo bueno pero y en los termino con esto y en los ámbitos territoriales yo diría que diría algo así como particular interés o especialmente haría una formulación más de intención pero no circuncribiría el ámbito territorial porque ahí creo que queda mucho mucho espacio fuera y a intentar meterlo todo creo que efectivamente eso es lo que me atrevo a responder por su intermedio presidente diputada Zabat usted se va a referir muchas gracias me acaba de hacer la palabra gracias mire yo digo que que por el tiempo y por las dudas que están surgiendo y porque se contrapone una con la otra porque yo entiendo el conflicto que que se le plantea al diputado Andrade también la diputada Noguera pero también entiendo al ejecutivo en el sentido que además estamos conviniendo no hay una indicación que yo sugiero más adelante que tiene que ver con las palabras que ocupamos porque gente del Estado también conversa con la Convención de Derechos Humanos por lo tanto aquí tenemos que tratar yo creo de llegar a un acuerdo conversarlo de aquí a la próxima sesión y poder concordar estos puntos que yo creo que estoy yo estoy segura que estamos hablando de lo mismo pero tenemos que convergerlo tanto en las palabras y los conceptos que están amparados en las otras convenciones de Derechos Humanos de Berendo para CEDO en todas esas para poder llegar aquí a un acuerdo y redactarlo en este proyecto y que de la mejor manera esa es la mejor propuesta el artículo 5 se va a referir a eso también después Ministra lo podemos dejar entonces para hablar si como no por favor si presidente solo a modo de acotar digamos para elementos de tener para resolución a posteriori indudablemente la búsqueda de una mejora es que efectivamente aquí y también incluso a propósito de la indicación que hicieron parlamentarias con respecto y parlamentarios en relación a violencia institucional cuando se habla de agentes del Estado estamos hablando de en el marco de las convenciones de Derecho Humano que están hablando de la responsabilidad de los agentes del Estado para no cometer por actos de acción violencias pero también por omisión o tolerar el que otras instituciones y actores privados lo hagan entonces hago esta distinción porque si no también podemos por la vía de mejorarlo terminar homologando la responsabilidad de un privado con la del Estado que en este caso el Estado tiene una responsabilidad mucho mayor y por lo tanto por eso digo hay que buscar una cosa que nos compense estimados colegas les recuerdo lo siguiente para que no haya lugar a confusiones el próximo miércoles estamos convocados para continuar la discusión de este proyecto de ley a las 10.30 de la mañana perdón 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 10 de la mañana perdón 10 de la mañana a 11.30 10 de la mañana a 11.30 de la mañana y luego en la tarde desde las 6 hasta las 8 de la noche habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión se levanta